La Fiscalía abrió investigación a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, Selinia Orostegui, por el pago de salarios a los funcionarios judiciales que están en paro. La Fiscalía General abrió una investigación y citó interrogatorio a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, Selinia Orostegui, y los respectivos directores seccionales de la rama judicial. Con el fin de establecer si el pago de los salarios realizados a jueces y empleados que aún se encuentran en CDC de actividades, paro judicial, da lugar a la configuración del delito de peculado por apropiación en favor de terceros. Para la Fiscalía se desconoció la circular proferida por el Contralor General Edgardo Maya, según la cual se habría presentado un detrimento patrimonial, porque resulta improcedente reconocer y pagar salarios por servicios no prestados efectivamente a la entidad. La investigación será adelantada por un fiscal delegado ante el CTI, quien escuchará a la funcionaria el próximo viernes.